¡Suscríbete al canal! ¡Hay artesanía! ¡Ay, es así! ¡Es así! ¡A ver, es para comer! ¡Hay camisas! ¡Hay todo! ¡Hay coche! ¡Ay, tú ya está grabando! ¡Ok! ¡Hay coche gratis! ¡Ay! ¡Todo es el do... ¡Ay! ¡Quieres serían dólares! ¡Mira! 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 ¡Qué conocí! ¡Qué bacán! ¡Ah! ¡Pero siempre diciéndoles que gracias a Dios! ¡Por esta gran bendición que tengo de conocer todo esto! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aquí está la arena del universo! ¡Aquí está la arena del universo del universo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajajaja! ¡Estamos listos! ¡Mira el pontito! ¿Qué es esto? Se lo encuentro conmigo Ahí está Todo esto, mira, ves Este es el centro Este es el centro de Playa Espalme No, de la quinta avenida Ah, acá habrá ganas Hola, chicos Hola, chicos Estoy en la quinta avenida de Playa Espalme Ojo, la quinta avenida de Playa Espalme Vamos Hay que sacar guardias de videos, chicos Estamos de 10 minutos Esta es la zona turística de Playa Espalme Entonces Está precioso Mira, mira Todo para acá, para allá Esto es el canal de la Reina del Universo Ajá Todo está precioso Playa El Carmen Yo quería conocer Playa El Carmen ¡Está precioso! 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 Bueno, pues entonces Estamos aquí Siguiendo, viendo todo esto, todo esto es el centro de la playa, el carmen, oye mira, yo la verdad no pensé con tu dedito, con yo, así es, estamos hermosos, divinos, muy bonitos lugares, así es, estamos en el canal de la reina, el carmen, todo esto, mira, todo, todo, puro bordado, puro bordado, ahí está la de la sala, la de la que decían, recuerda, ahí estamos, ok. Seguimos grabando, seguimos grabando, así es, todo esto es una gran medida, y esto es, el canal de la reina del universo, tercera temporada. Bienvenidos a la visión, chicos, ¿cómo vamos a la visión? ¿Dónde estáis? Hay muchas presiones, algunas, ustedes, el panazo está más corto, está bueno, empanada, 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 emp Tiene que mirar Tiene que grabar su cuchura Tiene que grabar su cuchura Tiene que grabar su cuchura La voy a comer un poco Seguimos caminando A ver si vamos a comer A comer un poco más por allá Continuamos con ese pideo Del canal de la reina del invierno La cinta limpia Estamos en Playa El Carmen En Playa El Carmen chicos Playa El Carmen Aquí es Ahorita estamos en moda de comida Estamos buscando que comer algo rico Me da la sensación Vamos a ver Vamos a ver Mi amor ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué? ¡Miriana, mira acá! ¡Miriana, mira acá! ¡Miriana, mira acá! ¡Ya miren aquí! ¡Miriana! ¡Miriana, mira! ¡Oh! ¡Eres bueno dentro del estado! Bueno, aquí pueden ver la precisión de este lugar. Bien, bien. Esto es Playa El Carmen para ustedes. Y esto es el canal de la Reina del Universo de toda temporada. Esto es como les estoy mostrando. Esto es Playa El Carmen. Esto es Playa El Carmen.